¿Se oyes, hijo? Uy, hola Uy Uy, uy Sigue que se quejan, güey ¿Qué te dije, güey? Te dije que se quejaban, hijo Uy Hola Sigue bien clarito, güey Uy No mames ¿Qué pedo, güey? Se oye, oye Se oye bien gacho, güey Ponte al tiro, ponte al tiro, ponte al tiro, güey Porque esto puede Uy, a la madre Se oye gacho, aguanta, güey Eh, güey Se oye, adelante, güey Mira, 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 mira 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 Aquí, 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 aquí caminó algo Ey Ey, quién eres Sí, aquí dicen que hay alguien, güey ¿Quién eres? Uy Escucha a los perros Escucha a los perros, hijo También se oye bien gacho Uy Uy Uy, uy, uy Si oyes Sí, 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 sí Primero gruñó Luego ladró, güey Hola Se oye ladridos Hola Mira Espérate Uy Ya, ya no soy el gruñido Ya soy yo solo, solo ladrido Ven Ven Uy ¿Dónde estás? Caminó pa' acá ¿Dónde estás? Ven, acércate ¿Quién sabe, güey? Uy Hola Se quedó todo silencio, güey Pero se oía de acá enfrente Y mira Mira ¿Qué te dije? Que algo había salido de aquí, güey Mira Ahí hay algo, alguien Ahí se ve, hijo ¿Sí lo notas? Mira A su madre Mira, Edu ¿Qué te digo? Ahí hay algo, ¿no? ¿Es eso lo que te estoy diciendo? No, es que concéntrate Porque puede haber más, güey Es alguien de azul, güey Pero ¿Quién sabe qué están haciendo? Mira ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres o qué eres? ¿Hola? Mira, güey Son Vente ¿Qué es? Sí Hay que acercarnos un poco más, hijo Vente Amigos, los invito a seguir compartiendo Igual dejen su reacción Y comenten qué es esto Comenten qué es esto Si ustedes se dan una idea o saben Porque nosotros tampoco Oigan ¿Hola? 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 Mira, güey No sé No sé qué es, güey Espérate Exacto ¿Qué es lo que pasa? Mira Mira ¿Hola? Espérate, güey ¿Hola? Mira No tiene zapato, güey Eso No mames, güey Es una bruja, güey ¿O qué pedo que es, güey? Mira, güey No mames Le está sacando todo lo de adentro, güey Chécale, 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 güey Mira cómo grita, güey Mira No mames A la madre Hola Hola Amigos, ¿qué creen que sea? Esto no es de Dios Esto no es de Dios, güey Ten cuidado, hijo Ten cuidado, güey Hola No, no, no No sabemos qué está pasando No sabemos qué está pasando No podemos decir qué está pasando, güey Pero mira Le duele, güey Hola 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 Aguas Hola Pon luz verde, güey Para que no lo note Luz verde ¿Crees? Sí, hijo La roja Aguita roja y verde Exacto Hola ¿Quién eres? Hola ¿Se está comiendo una pierna o qué pedo, güey? Mira, güey ¿Le quiere sacar una pierna, güey? Espérate, espérate, espérate Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Mira, güey No mames No mames, güey No mames, güey Le desgarró el pato A su madre, güey Mira, güey No mames Se lo está comiendo, güey Mira Esa persona ya está desvivida No Mira No mames, güey Están como agonizando Exactamente Ser un obrero, ¿qué es, güey? ¿Quién sabe, güey? Esta cosa se lo está trajando Sí, güey Mira ¿Hola? Está sacando lo que tenemos adentro Mira Mira Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado, güey Vamos a rescatarlo, güey Vamos a rescatarlo Exacto ¿Hola? 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 Buenas noches ¿Qué haces ahí? Tú ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? De parte de Dios Te pido Eres de este mundo Eres del otro Ten cuidado Ten cuidado, hijo Ten cuidado De parte de Dios Te pido Eres de este mundo Eres del otro Identifícate ¿Qué estás haciendo? Se la está comiendo, güey De parte de Dios Te pido Eres de este mundo Eres del otro ¿Qué estás haciendo Con ese Con ese Con ese obrero Mira Es un obrero, güey Es un obrero, güey Exacto ¿Qué estás haciendo Con ese obrero? Lo está estripando Para no lo ves No Aguanta, sí, güey Le quitó un zapato, güey Y se lo está comiendo, güey Pero espérate Chale, güey Mira, 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 mira Mira, güey Mira No mames Espérate, espérate, espérate Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Mira Mira, mira, mira No, güey Ya está muerto, güey No, Edu Ya está muerto, güey De parte de Dios Te pido Eres de este mundo Eres del otro ¿Qué eres? ¿Qué es lo que eres? Mira, mira, güey No, güey Todavía se movió Se movió, hijo Se movió Vente, 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 vente Se movió, hijo Nomás ten cuidado Nomás ten cuidado Ten cuidado, hijo Que te puede agarrar esa madre Ten cuidado, mira Piensa que se lo queremos quitar, güey Es como un animal, güey Defendiendo su comida, güey Fíjate No mames, güey Aguasé Hay que tener cuidado, güey Mira, güey No mames, güey Dios mío En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo te ordeno Retrocede, bestia Retrocede No mames, güey Va, 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 va Ok No mames, güey Exacto, güey Ten mucho cuidado, güey Ten mucho cuidado, güey No sabemos exactamente Como dices, hijo No sabemos quién sea ¿Qué es lo que eres? Mira Mira, 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 mira Mira, güey Se está limpiando, güey Se está limpiando la sangre, güey Exacto Sí, sí, amigos Es la sangre Aguasé Edu Aguasé Aguasé Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado De parte de Dios Te pido Eres de este mundo Eres del otro ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué le está haciendo esa persona? Vente, 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 vente Vente Espérate, espérate, espérate Es una bruja negra Mira, güey Se está limpiando el hocico, güey Se está limpiando el hocico ¿Quién eres? De parte de Dios Te pido De este mundo Eres del otro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Espérate, espérate, espérate Hay que hacerla que retroceda, güey Hay que hacerla que retroceda En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pater Noster Cuidado sin chelis Mira El otro todavía se mueve, güey Todavía se mueve Todavía se mueve el maestro El maestro todavía se mueve Oiga, Señor Oiga, Señor Párese Está destripado, güey Mira Aguas, aguas, aguas Retrocede 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 un poco Retrocede Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre, Jesús Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecatoribus Nunca tinora mortis Nostra Amén Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus Fructus ventris Tu y Jesús Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecatoribus Nunca tinora mortis Nostra Amén In nomine Patria Espíritu Santi En la gracia divina Y nuestro Señor es Jesucristo Mira Espérate güey Le duele Le duele Le duele Vamos a entregarla a la policía güey Vamos a entregarla a la policía Exactamente güey Vamos a entregarla güey Yo confieso ante Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza del hombre Que por quien todo lo fue hecho Y que por todos nosotros Bajó del cielo Se encarnó en la Santísima Virgen María Se nació Creció Se hizo hombre Y fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato Mira, mira, mira Le duele güey Le duele güey Le duele Agárrala Exacto Exacto, exacto, exacto Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia La vida y ilusura nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva Espérate Ten mucho cuidado De todos modos Sí, yo sigo rezando Hijo, pero ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Con esa pendejada Aguas Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad De la tierra Ten cuidado Ten cuidado Dios te salve María llena de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Fíjate Fíjate Aguas Aguas Danos hoy nuestro pan de cada día Túmbala 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 hijo Túmbala Túmbala Dios te salve María llena de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús No Espérate 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 No lo muevas No lo muevas No lo muevas No lo muevas Ten cuidado hijo No lo muevas No lo muevas No lo muevas Sí Nos podemos meter en un problema No lo muevas Espérate Espérate ¿Qué? Mira Hazte pa'ca Ya pa' allá Ya falleció Eh güey No mames güey Ese señor ya Miren No mames güey Aguanta No mames Ya se lo acabó güey Se lo comió entero güey Aguas 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 Quiere volar güey Esta madre quiere volar Ya se quiere ir güey Ya se llenó Túmbala 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 Hazte pa'ca Hazte pa'ca Hazte pa'ca Hijo Hazte pa'ca Retrocede tú Retrocede Te quiere llevar güey Te quiere llevar Mira Mira Esta te quiere llevar güey Te quiere llevar Exactamente Exactamente Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Amén 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 Tres veces Todos comenten Amén amigos Todos comenten Mira Aguas Mira güey Mira Aguas 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 Dios te salve María Aguas Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en la tierra Como en el cielo Espérate Edu Espérate hijo Espérate Espérate Aguas Hijo de su madre Vamos a ver al señor Vamos a verlo Ve güey Ve güey Vamos a ver al señor Sí Ten Ten hijo Ten Exacto Míralo Sigue tirado Sigue tirado Te digo Vente vamos Don Don Oiga señor Oiga señor A su madre Güey No güey Que crees güey Mira se movió güey Todavía está vivo güey Corachón Ya no trae ¿Cómo se va a mover? A la madre Mira 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 Se movió güey Son los reflejos del cuerpo Para el Para Lucifera Mira Mira Nos está viendo güey Nos está viendo desde ahí Desde ahí nos está viendo Mira 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 Esa madre piensa que es su comida Mira ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mira Mira ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y no es un señor güey Es una Es un menor güey ¿Quién eres? ¿Quién eres? Nosotros ya lo salvamos Exacto Exacto Mira Mira No mames güey Se llevan a los niños Y se los comen güey Para sacrificio Pero ten cuidado Míralo Este güey No se está viendo güey Es una bruja mala güey Es una bruja mala güey ¿Quién eres? ¿Quién eres? La gracia de Dios Padre, Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Desciende en este lugar Lo purifique Y lo glorifique Amén Mira 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 como le hace güey ¿Se oíste? Esa madre Se la estaba comiendo Mira No se pare No se pare No se pare No se puede levantar Sí No Se intenta levantar güey Es el instinto de supervivencia Que tenemos todos los humanos güey ¿Quién eres? En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Mira Retrocede Venga nosotros tu reino Hay que atraparla güey Hay que atraparla güey Venga nosotros tu reino Agárramelo Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Más danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Agárrala 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 Ah no A la de esta Esa cosa Dios te salve Mira 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 Aguazá Aguazá Mira Aquello sigue allá güey Mira Sigue tirado güey Se arrastra güey Intenta irse Intenta irse Que ya es una criatura güey Intenta irse Mira Se quiere ir Se quiere ir No te vayas Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Aguazá 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 Esa persona está herida amigos Pero Decimos que no se mueva amigos Pero yo siento que Ya siento que ya no es esa persona amigos Yo siento que Se le metió el chamuco amigos Algo liso Esta bruja Algo liso A esta pobre persona gente Nosotros tu reino Hágase tu voluntad ¿Qué? Tierra como en el cielo Hoy Hoy Váyanse dice El Apá Apá Esta cosa ya no es Ya no es el señor Ya no es el señor Que se Que se No apá Este ya se me hace Que es Espérate Aguanta Que es algo malo ya Mira Mira por eso se quedó tan tranquilo Mira 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 las señales Apá Mira las señales Esta cosa Espérate 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 Ya no es el señor Apá Ya nos quiere Nos quiere Nos quiere atacar también Mira 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 No apá Eso es esclavo Eso es esclavo Apá Eso es esclavo Sigue las órdenes De esta bruja Sigue las órdenes De esta bruja Aguas 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 Ten cuidado Ten cuidado Apá Mira Se está dejando venir Pero ten cuidado Con este Vente Vente Retrocede Esta cosa ya viene Para acá Apá Esta cosa se está acercando Mira En el nombre del padre Está resucitando Apá Está resucitando Espérate Espérate Algo está pasando Otra vez Ya se cayó ¿Qué hacemos amigos? Otra vez va a resucitar Aguas Aguas En el nombre del padre Del hijo Y del espíritu santo Dios te salve María Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita eres entre todas Es una trampa Aguas Vete de aquí Aguas 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 Es una trampa Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Soy nuestro Van De cada día Aguanta 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 No mames Mira Mira Yo creo que sí Güey Es su subordinado Mira Mira güey Lo está alimentando Güey Es un vampiro Y lo está alimentando Mira Lo está alimentando Hijo No mames Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Soy nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentaciones Más Sed Libéranos Amalo Amén Sed Libéranos Amalo Amén Mira Una güey Aguanta 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 Mira Se están dando la mano Güey No es ataque No es ataque Es servicio Es una trampa Es una trampa Hijo Mira Son vampiros Esas madres Mira Mira Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida y dulzura nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva Aguas Mira 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 No güey No güey Y hay espinas Aquí todo güey Mira Ahí viene Viene Espérate Madre santísima No 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 hagamos pendejadas hijo Mira La está Vente 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 Mira 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 Te digo que son Son complot Espérate No No Quieren trepar los árboles Güey Fíjate que hay mucho árbol Quieren trepar los árboles Para Mira Una está ahí Y la otra va para acá Güey Aguas Aguas Nos quieren rodear hijo Ya te vimos bruja Ya te vimos Es vampiro Se pasó un vampiro Bruja es vampiro Bruja es vampiro Güey No pues Esas son brujas A lo mejor Y nada más Están vestidas Estas cosas así Para despistar Mira Mira Aquí está Mira Aquí está Yo siento que son brujas Y se tragan Los clientes Según ¿Quién sabe güey? ¿Quién sabe? Se tragan Pero Como son vampiros Se tragan Según los clientes ¿Quién sabe hijo? Aguas ¿Quién sabe güey? Mira En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén In nomine Patria, Spiritus Sancti, amén. La gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, vive, reina y gobierna este sagrado espacio, amén. Amén. Aguase. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Más danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Exacto. Ey tú, nos hiciste creer, nos hiciste creer que eras, pero en realidad estabas alimentando a esta bruja, vampiro. Sin fuerza. Exacto. Y en realidad ustedes dos son unos vampiros. Son unos vampiros. Mira, 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 mira lo que está haciendo, güey. Alguien le está llamando, güey, por eso alzó las manos. Alguien le llamó. ¿A quién le llamó? Alguien le llamó. Hoy, hoy, mira, 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 mira. ¿A quién le llamas, bruja? Bruja, vampiro, ¿a quién le llamas? Hoy, hoy. ¿A quién le llamas? Aguas, 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 aguas. Dios mío, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos santos. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos santos. Amén. Por los siglos de los siglos. Está llamándole a más, güey. Está llamándole a más, mira. Está llamándole a más. Por eso se queda así, güey. Ten cuidado porque podemos pasar a hacer la ofrenda. Podemos pasar a hacer la ofrenda. Ten cuidado. Exacto. Exacto. Dios te salve, María. Llena de desgracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda, Señora, por ella y por él y por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Madre de misericordia. Vida y dulzura nuestra. Mira. Mira, güey. Otra vez. Mira. Mira, güey. No mames. La alimenta, güey. Fíjate. Fíjate, hijo. La alimenta. No mames. Esa madre alimenta. No manches. Exacto, amigos. La alimenta. Miren. Aguas. Exacto. Aguas, apaguas. Ay, Dios mío. Aguas, eh. Mira. Mira, Edu. Ahí se oyó algo, eh. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. En el cielo. Exacto. Mira, Edu, 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 acá, concéntrate, hijo. Esa distracción. Eso, eso que se oyó, eso que se oyó allá, eso es a lo que le estaba hablando. Aguas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. No mames, güey. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay.